Acá. Comaño, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué necesito? ¿Eres usuario de transporte de covía? A veces. Sí. ¿Cómo has visto el servicio de transporte? Saturado. ¿Saturado? ¿Qué es lo que le hace falta, lo que debería perfeccionar? Que hubieran puesto mejor metro subterráneo. Simplemente eso. No sé por qué chingados ponen de covía cuando debieran de haber puesto metro. Ok. Muchas gracias, joven. Gracias.